Negras tormentas Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación En pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación